En el transcurso de esta semana estaremos dialogando con otros a través también de nuestro subsecretario de Vinculación y Servicios a la Comunidad. Y aquí la intención es que a todos les quede claro que es en beneficio incluso del sector. Hoy hablamos de que tenemos alrededor de un poquito menos de 1.400 permisos para servicio ejecutivo, pero la realidad es que tenemos la visión de que puede haber más de 9.000 que hoy están en la irregularidad. O sea, es decir, imagínense el número y hoy no están contro... Por eso se mencionaba incluso en medios que había una persecución contra las plataformas. La realidad es que estaban en la irregularidad. Hoy lo que estamos es poniendo orden, poniendo en regla y eso no afecta en nada a las concesiones que ellos tienen. Muchos concesionarios incluso tienen también permisos de servicio ejecutivo y hoy podrán migrar esos permisos al servicio de transporte privado. No es una afectación a ellos, pero por supuesto que es importante dialogar y escuchar sus opiniones y lo estaremos haciendo, ¿no? Gracias.